Oh, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me, let's take it Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una receta de cómo hacer camarones empanizados. Quiero mostrarles la manera en que yo preparo esta receta. Espero que me acompañes en el procedimiento para poder hacer esta fácil y sencilla receta. Así es que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es limpiar el camarón. Este camarón me lo trajeron de Veracruz. Mi hija se fue a pasar las vacaciones allá en Veracruz y el año nuevo y me trajo este camarón. Así es que lo voy a empezar a limpiar. Los voy a quitar así primero. Los voy a empezar a limpiar así la cabeza. Les quito este. Y para quitarles aquí la dedita uso este palillo y sale muy fácil. Y los voy a poner. Y así con todos. Y así con todos. Y así quedaron ya limpios. Ya para empanizar. Y esto fue todo lo que le quité. Para empanizar los camarones voy a utilizar harina. Este es el que uso. Este pan molido es crujiente. También lo que le voy a poner es sal de ajo, sal de cebolla y paprika. Pimienta y salsa soya y huevo. Y así los voy a empanizar. Para empanizar los camarones yo sazono el huevo. Voy a mostrarles como sazono el huevo para preparar los camarones empanizados. Voy a poner aquí los tres huevos. Y los barcos. Se me hace que voy a necesitar otro. Le voy a poner otro más. Ahora le voy a poner salsa soya. Este es al gusto de gallo. Y le vamos a poner la pimienta. Pán de cebolla. Y la sal de ajo. También le vamos a echar la papita. Y revolvemos todo. Y así es como queda. Queda como una pastita. Y le da mucho sabor a los camarones. Voy a poner a calentar el aceite. Para cuando ya estén empanizando los camarones. Ya esté caliente aquí el aceite. Le voy a poner. Le voy a poner bastante aceite. Y voy a preparar la harina. Voy a preparar el pan molido. Y ya voy a ir empanizando los camarones. Los voy a pasar primero por harina. Y luego por la mezcla de huevo que hicimos. Y luego por el pan molido. Y luego lo pasamos por el aceite hecha caliente. Y así voy a hacer unos procedimientos con todo. Y aquí hice arroz. Con mantequilla y verdura. Para acompañar los camarones. Y cosí brócoli. Le puse mantequilla. Y un poquito de estar con pimienta. Y aquí tengo esto para poner aquí los camarones. Y voy a hacer unas papas fritas. Y voy a estrenar esta freidora de aire que me regalaron en Navidad. Igual les voy a poner aquí un video de la emoción que sentí cuando me la regalaron. Porque ya la quería. Había visto varios videos de cómo cocinaban con ella. Y yo quería una entonces voy a usarla. Voy a hacer unas papas fritas. Y ya. Aquí ya tengo las papas. No sé cuánto. Voy a ver cuánto tiempo le voy a poner. Y me las acerco. Lo le vamos a poner aquí. Ya está conectada. Y aquí le vamos a poner las papas. Y le vamos a poner 15 minutos. Y a ver cómo sale. Gracias. Están las papas. Les muestro que ya están aquí los camarones. Todos estos me salieron. Gracias a el novio de mi hija y mi hija que fueron a Veracruz. Y aquí está el brócoli. Y el arroz. Y ahorita lo voy a servir junto con las papas. A ver cómo salen. Ahora sí voy a revisar cómo van las papas. Ahora sí voy a revisar cómo salieron las papas. Las papas las voy a poner aquí. Y así quedaron las papas en la freidora. Luego también quiero hacer una receta de... Quiero poner alitas o pollo o verdura. A ver qué más se puede hacer en la freidora. Cómo quedó el arroz. Los camarones empanizados. El brócoli con mantequilla. Y poquito... Poquita sal. Las papas en la freidora se quedaron muy crujientes. Y para acompañar también tengo aderezo. Capsule para las papas. Y este es salsa banero. Este es ranch. Y para acompañar les voy a enseñar cómo hago un aderezo. Voy a hacer un aderezo con mayonesa. Y chile chifote. Así lo voy a preparar. Le voy a poner poquita mayonesa. Y le voy a poner nada más el juguito de los chiles. Y así queda. Espero que les haya gustado esta pequeña receta. De camarón empanizado. Para el 14 de febrero. Ya para asombrar al esposo. Igual para tus hijos. Igual espero que te guste. No olvides suscribirte. Dale like. Comentar. Mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte.